La solución es que hablemos con el coronel Leal. ¿Usted cree que andando armado va a solucionar las vainas? No, señor. Hablemos con el coronel y solucionamos el problema. ¡Que va, padre! Esa gente es muy poderosa. ¡Nadie las ha podido coger! Entienda, padre. Usted más que nadie sabe de eso, ¿ah? Padre, el ñerito tiene toda la razón. Mire, Oscar. Reflexiona, hombre. Usted es un muchacho que estudia en la universidad. Un muchacho que tiene una familia que lo quiere. Un muchacho sano. ¿Cuántos muchachos de este barrio cree usted que querían estar en su lugar? Padre, ojalá no vaya a pasar nada, ¿oyó? Porque donde me llegue a pasar algo, los culpables son usted. Y todos ustedes, oye, ¿no? ¡Se van a arrepentir! Tranquila, Susana. Que Dios lo bendiga, mi hijo. Tranquila, que eso se le pasa. Bueno, yo voy a dar la razón de María Paula, ¿bueno? Bueno. ¿Por qué quiere matar a Javier o a Óscar, ah? Oigan a esta. Por eso es que se crean los chismes, mamita. Yo no he dicho que yo los quiera matar, ni siquiera a Óscar. Lo que pasa es que Ernesto dio una orden, yo simplemente la voy a cumplir, que es muy distinto. No, Ricardo, no lo vaya a hacer. ¿Entonces qué? ¿Que me quieren a mí? No, no, mire, solo es mío avisarles. Ricardo, Óscar y Javier son muchachos de bien, no merecen morir así. Cualquiera que la escuche cree que es verdad. ¿Sabes una cosa, María Paulita? Javier fue el tipo que se me tiró la vida a mí. Javier fue el tipo que me metió en esto. Fue el tipo que se me robó mi mujer. ¿O sea que es el esposo de Blanca para donde vamos ahora? Lo mismo. Ay, no, Dios mío, qué locura es esta. ¿Ahora sí me entiende? Mire, Ricardo, solo le pido que me deje avisar a los quitar nada más y que no salga mañana. ¿Qué era, Arepa? ¿Sabe qué? A mí el chinito me cae bien. Pero yo cumplo órdenes. Y me tengo que ganar a Ernesto y no lo voy a atraudar. Punto y se acabó. ¿Sabes qué va a matar a Óscar también? ¿Es él o soy yo, mamita? A mí me están pidiendo resultados y eso es lo que yo doy María Paula. ¿Qué era, Arepa? A por sus citares, papá. Casi no me dijo nada y colgó. Pero, Marjorie, ¿usted estaba segura que era María Paula? Sí, Osquiter, si ella misma me dijo. Pero, Marjorie, no le dijo nada, por lo menos no le dijo algo. Pues me preguntó por usted y después me dijo que no podía hablar y ya. Pero no le dijo dónde estaba, por lo menos, Marjorie. Usted sabe lo preocupado que soy yo, ¿no le dijo nada? No, claro que... Claro que me dio la impresión de que se estaba robando la llamada porque de un momento a otro me dijo ¡Chao, chao, Marjorie! Y colgó. Pobrecita, sin saber dónde estará. De todas maneras, a mí se me hace que esa niña está metida en problemas, Óscar. Pues claro, Marjorie, ¿no es que está con el mafioso ese Ernesto? ¿Quién sabe qué le estará haciendo, pobrecita? ¡Qué injusticia! Ricardo, a estas alturas, ¿para qué necesitamos a Ernesto Demiro? Piense. Sepárese a ellos, mire, si quieres yo le ayudo a comenzar una nueva vida. Con esta van 37 veces que me dicen la misma historia. Mi mamá, mi hermana, el cura Manolo, el coronel leal, el padre... Pero es que nunca es tarde, Ricardo. Mejor dicho, yo no entiendo por qué quiere matar a dos personas que van por el buen camino. No, María Paula, se lo voy a decir por última vez. Yo me tengo que ganar a Ernesto, me lo tengo que embolsillar, ¿me entiendes? ¿Pero para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Déjelo, ¿dónde está? Está quietico. Mire, le voy a comentar algo que he estado pensando. ¿Qué? Entreguémoslo. Entreguémoslo. Uy, qué linda quedé. Sí, me gusta. La brisa también es muy bonita. ¿Será que le gustó? Muchachos, la verdad yo prefiero que Oscar no me vuelva a hablar en su vida y que me odie a tener que enterrarlo como a tantos muchachos en este barrio. Ay, sí, padre, yo lo apoyo. Ay, yo también. Negrito, ¿y qué va a hacer con el fierro? Pues se lo voy a entregar a la coronel leal. ¿Y por qué no me lo regala? Ay, no, padre, entréguese a la coronel, que tal. Sí, padre, es mejor. Sí, son bien zapas, ¿no? ¿Y usted para qué quiere más si tiene uno? Ah, ¿sí? No, mentiras, padre, mentiras. Esta siempre dice bobadas. ¿Siga molestando, yo? Entréguese a la coronel leal, todo bien. ¿Es que eso es lo que voy a hacer? Ay, padre, si Oscar está diciendo la verdad, ¿qué tal que lo vayan a matar y no tenga con qué defenderse? Susanita no se me estará echando de para atrás, ¿no? Pues no, padre, lo que pasa es que, pues, como lo dijo con tanta seguridad, casi me alcanza a convencer. Pues esperemos que no le pase nada. Claro que andar con un arma no le garantiza la vida tampoco. Ay, ñerito, usted no puede decir eso. Los que hemos estado en la calle sí sabemos para qué nos puede servir un fierrito en cualquier momento. Bueno, esperemos que no le pase nada. Ay, no, sí, roguemos para que no le vaya a pasar nada. Yo me voy, muchachos, para que no se me haga tarde. Ay, ñerito. No, padre. Aparezcase por aquí, pues, de vez en cuando, ¿no? Bueno, chao, Luzanita. Chao. Chao, padre. Saludos, a vos. Chao. Bueno. Ustedes sí son bien zapas. ¿Eh? Si hubiéramos tenido dos fierritos. Ricardo, pero se están dando quinientos mil dólares por la cabeza de Ernesto. Nosotros sabemos dónde está, con quién anda, nos pueden dar mucha plata. No, por dos razones. Una, el mansito apenas vea que usted no está, ya se ve bien esfumado y allá. Y dos, yo quiero más de quinientos mil dolaretis. Así, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo voy a ser? Pues, matándolo. Vea, si yo llego a sacar del camino a Ernesto y a... Ya miro. Nos queda el camino limpio a Diana y a mí. Ella se conoce las rutas, se conoce los compradores, se conoce todo. Si pilla porque yo no le puedo fallar a Ernesto, hombre. Es la única manera que yo puedo tener para ganarme la confianza del hombre. Vea, si yo mato a Javier, si mato a Óscar, si me bajo los masitos de los retratos hablados que están saliendo en los periódicos, si me bajo al director del periódico, si me bajo el periodista, Ernesto no me queda rendido a los pies y entonces toma tu totazo, mamita. No puedo creerlo. Estoy hablando con una persona que piensa matar a seis personas en menos de dos o tres días. Si no le interesa mi amistad, se puede quedar acá, mamita. Venga, Ricardo. ¿Qué? ¿Se va a poner trucha? ¿Vamos a irnos a donde la nenita o qué? Sí, aunque me da pena con ella, pero sí, vamos. Todo bien que soy china, es todo bien. Pero quita que... que Javier llegue cuando Ricardo esté acá. Ay, qué amor. Conteste, Javier, conteste. Contesta. ¡Voy, voy! ¡Ya, ya, ya! Hermano Javier. Hermano Javier. ¡Es que, Pecue! Y ese milagro que me viene a visitar. Ah, milagro de hoy siempre. No joda. ¿Vos sabés qué? Yo solamente te vengo a buscar cuando tengo líos y problemas, ¿sí o qué? ¿Otra vez la Blanquita? No. No, pues... Para ser sincero, las cosas con Blanquita no es que estén muy bien, mijo, pero... la verdad, el problema es otro. Temor. Ansiedad. Paranoia. Exactamente. Se te notan los ojos. En el humor que expides. En muchas cosas. ¿Sabés qué es lo que pasa, Pecue? No sé. Desde esta tarde se me metió entre ceja y ceja, mijo, que... No, morí. Y la verdad estoy sintiendo una angustia de nada. Sí, la diligencia es fácil, chiqui, pero no le puedo contar por teléfono. Listo, mañana yo le madrugo, porque esa vuelta tiene que quedar hecha mañana, bueno. Listo, entonces por aquí lo espero para que me explique. Oiga, dígale a estos dos mismos perritos de la vez pasada, oye. Es que los chinos me cayeron bien. No hay problema. Bueno, listo. Entonces hablamos. Listo, quedamos así. Ricardo, ¿de verdad usted piensa hacer eso mañana? Mañana sin falta. Ay, Dios mío, tengo que avisarle a Oscar. Ay, Oscar, puede ponerse bravo todo el tiempo que quiera, pero tenga en cuenta que nosotros le estamos haciendo todo por su bien en serio. ¿Por mi bien, Susana? ¿Qué tal? Si estuvieran haciendo las cosas por mi bien, me hubiera quitado de la arma y usted lo sabe, Susana. Ay, Oscar, el padre Manolo le dijo que esas armas no sirven para nada. Pues a la señora yo le he equivocado, Susana, porque donde me llegue a pasar algo, ustedes son los culpables. Ay, Oscar, no le va a pasar nada a Oscar. Tenemos a Dios de nuestro lado y Dios es el arma más poderosa que hay. Pues solo le digo eso, Susana. Dios quiera que no me vaya a pasar nada. Porque de lo contrario, ustedes lo van a lamentar por toda su vida, yo. Oscar, no le va a pasar nada. Y el padre Manolo hizo bien en llevarse el arma. Es lo único que le digo. Tenemos que cuidarnos bien que ese sea la cura. No, que cuidarnos bien y que nada. Te vas a chorrear. Si no es, nos describamos con el muerto. Volvemos por el cura mañana. ¿Saya qué, diñero? Digámosle una. No se haga de nada de nervios. ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué es el padre Manolo? ¿Lo crees que quieren? Sí, eso no. Pues sí, sí soy, pero... Llego ahora por sapo. ¡Este cura, pero anda armado! ¡Corran, diario! Mañerito, usted no puede decir eso. Los que hemos estado en la calle sí sabemos para qué nos puede servir un fierrito en cualquier momento. No, no, no. ¿Qué le pasó? No, 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 no. No, no, no. No me pasó nada, tranquila. No, no, no. No se preocupe, no se preocupe. No. ¿Qué? Ay, Dios mío, Javier, conteste, ¿sí? Ay, se ve. ¿Qué hubo, güey? Tienes rápido, que estoy nerviosa. ¿Qué hubo, Blanquita? ¿Qué hubo? ¿Cómo es, Tavonita? Muchas gracias. Le presento a María Paula. Mucho gusto, mucho gusto. Si me vas a hacer el favor de guardarla aquí por unos días. Ah, sí, pero lo que le dije, se la tiene que llevar rápido. Sí, todo bien. Antes de que llegue su maridita, ¿no? Pues la verdad, Javier, yo ya no estoy haciendo consultas. Estoy dedicado a la lectura. A conocerme como hombre y espíritu que soy. O sea, es que esa sensación que tengo es muy rara, es algo muy extraño. Es como si tuviera un nudo en la garganta, algo que no puede pasar, algo aquí como atrancado. Sí, ¿sí me entendés? Te entiendo. ¿Te puedo dar un consejo, Javier? Claro. Háganle caso a los presentimientos. Ellos dicen mucho. Sí, sí, Peque. Pero es que yo no estoy presintiendo nada. Lo único que yo estoy sintiendo, mijo, es, no sé, es una angustia, una angustia tenaz, rara, es algo extraño. La madre naturaleza trata de decirle algo. Son las famosas y llamadas corazonadas. A veces, muchas veces, no les ponemos cuidado. Y perdemos, Javier. Perdemos muchas cosas que nos importan. Por lo mismo, por lo mismo, mijo, es que yo, yo, yo quiero saber es, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo enfrentar esa corazonada tan tenaz que estoy sintiendo, sí? Váyase, váyase para su casa. Se pone cómodo, comienza a meditar, entabla una conversación con su íntimo, le pregunta qué le debe temer. Usted, solo usted tiene esa respuesta. Yo no se la puedo dar. Sabes que sí tenés toda la razón, papá. Yo no sé por qué a vos te creo tanto, mijo. Yo tampoco. Pero hágalo, Javier. Váyase. Póngase cómodo, medítelo. Hágalo, hágase ejercicio. Verá que las cosas van a estar mejor. Está bien, mijo. Está bien. Mañana viene, si quiere, y me cuenta. Me cuenta cómo van las cosas, qué ha pasado. Listo, Pepe. Mañana vengo, yo lo llamo, listo. Y gracias. Por esta conversación, full. Me siento bien, bacano. Listo, Javier. Descanse en paz. Primero, me hace el favor y no me la deja llamar por teléfono. Segundo, me hace el favor y no me la deja salir. Tercero, me hace el favor y si llega a venir su maridito, me la esconde. Ricardo, pero yo cómo puedo controlar todo esto, esto no es una cárcel. Fácil, Blanquita. Desconecta el teléfono, cierra la puerta con llave y si llega a venir su maridito, vuelvo y le digo, la esconde, queda harto espacio y tiene en la casita. Bueno, pero se la lleva mañana mismo. Deme hasta mañana mismo por la noche. ¿Y para dónde se la piensas llevar? Pues, la verdad, la verdad, no sé, no tengo para dónde llevarla. Ricardo, seguro solté de nada con esa vieja. ¿Por qué le dan celos o qué? No, pues, no sé. ¿Usted cree que si yo tuviera algo con ella, la traería aquí? Entonces, ¿cuál es su interés en ella? Vea, Blanquita, lo que pasa es que la peladita tiene billete y hay un mafiducito por ahí que la está molestando, entonces yo la estoy ayudando a cambio de una buena grasita, ¿sí me entiende? Espero que solo sea eso y ahora váyase porque me da miedo que llegue Javier. Ojalá. Ojalá. ¿Cómo así, Ricardo? ¿Usted qué está pensando? ¿Usted qué cree que pasaría si llega su marido en este momento, ah? Mire, Ricardo, si usted me quiere, si de verdad me quiere ganar, a Javier no se le atreva a hacerle nada. Pero, ah. Ahora no es que se vaya a imaginar cosas. Yo me parcho. Eh, ¿a qué hora viene mañana? Llámeme cuando usted crea que esté mejor la cosa, ¿bueno? Bueno, listo. ¿Y usted si me hace el favor y se me queda aquí quietica, oye? Ricardo, yo necesito hablar con mi mamá para avisarle que estoy bien. ¿Sí? ¿Usted es que no se acuerda que nosotros teníamos un acuerdo? Usted me dijo que si yo le ayudaba a salir de allá, usted hacía lo que yo decía y punto. Además, se piró el Ernesto ya le debe tener las líneas de sus teléfonos interceptadas. Mire, hágame caso que yo sé lo que hago, ¿sí? Pues será. Otra cosita, María Pajolita. No se le ocurra hacer nada para intentar sabotearlo de mañana. Por su bien y por el de su mamá, oye. ¿Y qué es lo de mañana? No le puedo decir. No le puedo decir. No le puedo decir. Ese perro salió de la casa. Parece que venía alguien. María Paula, corra, que es Javier, corra. ¿A la otra? ¿Dónde? Ay, para el patio, vaya a ver. No, es que hace frío. A mí, ¿qué me importa? Vaya a ver. ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Habrabas con alguien? ¿Yo? No, yo estaba cantando. ¿Cantando? Mira, ¿estás muy contenta? ¿Y es que uno solamente canta cuando está contento? No, es que simplemente me pareció ver saliendo alguien de esta casa. Pues, le pareció mal porque por aquí no ha venido nadie. ¿Estás segura? Pues, si no me quiere creer, problema suyo. ¿Branquita? ¿Y la niña? La dejé donde mi mamá. Ya. Ya está muy bien. Ah, este, ¿va a comer? No. ¿Sabes que no? No tengo ganas. Tengo ganas ir de dormir. Rápido. Ah, pues, hablando de dormir, pues, ya que no está la niña, si quiere, se queda arriba, en el cuarto y yo me quedo acá. No. ¿Sabes que no? ¿Sabes que ya estoy acostumbrada a ese sofá? Rico. Pero, por esta noche, no más. No. O sea que si ese tipo no se va, me toca dormir acá. Ay, ya sé. Y si le digo de una vez que lo van a matar y que le diga a Oscar. Sí, eso es lo que tengo que hacer. No se le ocurra hacer nada para intentar sabotear lo de mañana. Por su bien y por el de su mamá, ¿oye? Ay. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo contradecir a ese matón? No, por lo visto me tocó dormir acá. Ah. Oscar, venga, le ayúdame a atender la cama que se le va a hacer tarde. Ahora sí. ¿Está bravo, Oscar? No, yo no estoy bravo, Susana. Estoy asustado. ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué, Susana? Ernesto me quiere matar y ustedes no me creen y me quieren dejar defender, ¿ah? Ay, Oscar, el padre ya le explicó por qué era mejor que usted no andara con esa arma. Bueno, mira, Susana, el padre no sabe nada de nada, ¿sí? Parece que nos llevará cinco años aquí. ¡Madre, por Dios! Eso que usted me está contando es gravísimo. Sí, coronel, me querían matar. Pues, claro, preguntaron por su nombre, es que lo quieren matar. Es más, si no él lleva esa arma, lo matan. Sí, sí me matan. Yo no sé cómo yo reaccioné y saqué el arma y empecé a disparar para todas partes. Y los tipos salieron corriendo y se fueron, si no estaría yo muerto en este momento. No, pues, claro, milagrosa esa arma. Oiga, padre, pero, ¿usted de cuándo anda armado? Yo no sabía que usted... No, no, yo creo que va a andar armado, coronel. Eso es un milagro que me hizo mi diosito lindo. Sí, pero ¿de dónde la sacó? Pues, se la quité a Oscar. ¿A Oscar? ¿Oscar, un arma? Sí, por supuesto. Es que Susana estuvo hablando conmigo y me dijo que Oscar tenía un arma metida ahí debajo de la almohada. Entonces yo fui, miré, hablé con Oscar y le dije, esa arma me la entrega ya, señor, porque eso usted no lo necesita y me la traje. ¿Pero para qué va a querer Oscar un arma a un pelado que nunca le hace mal a nadie? Se dijo que para defenderse, que lo tenían amenazado a muerte. Yo no entiendo, Oscar, con un arma no lo consigo, ese pelado nunca se mete con nadie. Oye, viejo Richard, ¿madrugó? Pues sí, chiqui, la vuelta es madrugados. ¿Es que es muy fácil para hacerla así sin planear nada o qué? Pues, ¿qué le digo, chiqui? Los dos manes son estudiantes de universidad y pues, yo no creo que ninguno de los dos tenga armas. ¿Qué dicen? ¿No le medimos o qué? Listo de una, para las que sea, ¿qué hay que hacer? Vea, nos vamos a la universidad, yo les muestro las pintas y pues, ustedes se encargan del resto. ¿Cuánto billete hay? Diez palos. Cinco ahora. Y cinco cuando los macitos amadizcan muertos en los periódicos. Listo. Mire, vamos a ir por el carro, allá están los fierros y nos vemos en la universidad. Ok, pero rapidito porque esa vuelta tiene que terminar hoy. Ok. Camine, en marcha. Bombas. Vale, papá. Nos hablamos más tarde, muchachos. Que le vaya bien, Oscar. Gracias. Poquita, venga de desayunas. No, Marjorie, gracias. Mira, perrito, pero deja esa cara que se va a arrugar rápido. Chao, muchachos. Oscar. Lo quiero mucho. Chao, familia. Chao. 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 Nos vemos luego. Eh, Javier. Sí. Cuídese, oye. ¿Por qué lo decís? No, por nada, pues, por todo lo que está pasando. Bueno. Nos vemos por la noche. Pues ya. Ya deja esa cara. Que yo a vos te quiero mucho, vos lo sabes, Blanquita. Además, pues, yo voy a luchar para que nuestro amor vuelva a ser como antes. Es verdad. Oye. Esa es la vida. Bien. Coronel, le entrego esta arma para que haga lo que quiera con ella. Me da mucha pena con usted, padre, pero me toca llamar a Óscar a mi oficina Para que me explique de dónde la sacó Sí, sí, señor, por supuesto, él me dijo que se le había entregado a Javier Parece que un día les hicieron un atentado ahí en la universidad, les dispararon, no sé qué cosa Bueno, Javier no me sorprende porque él vive metido en problemas Pero Óscar es la primera vez que se metió en una cosa como esta ¿Quiere que le cuente una cosa con Oral? Lo que pasa es que Óscar parece que se enovió con una niñita en la universidad Y la niñita resultó ser la mujercita de un mafioso Ah, así es la cosa Sí, señor Y con la mujer de un mafioso sí es muy difícil que se meta cualquier No, 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 esas cosas son delicadísimas, padre, dígamelo, claro María Paula, qué pena que usted le ha dejado toda la noche en el patio Pero Javier se quedó en el sofá y ahí no se movió Blanca, ¿será que usted me puede dejar hacer una llamada, por favor? Qué pena, pero no puedo Mire, yo sé que Ricardo le dijo que no me dejará hacer llamadas, pero es que es de vida o muerte María Paula, me da pena, pero es que yo no me quiero meterle a riesgo a Ricardo Mire, Blanca, si quiere yo salgo, hago la llamada, vuelvo dentro, nadie va a saber nada Tampoco puede, mamita No, yo que Ricardo me dijo que no la dejara salir Y me tocó echarle ya a la puerta Mire, Blanca, usted no entiende Necesito llamar Y usted tampoco entiende, si quiere llamamos a Ricardo y le pide permiso de que la deje llamar Ay, ¿cómo se le ocurre? ¿Y a quién va a llamar? Olgué, Olgué 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 ¿Qué pasa por acá? Sí Está la única entrada que tiene en la universidad Que apenas el mansito pase, se van detrás de él, ellos se encuentran en el patio y se los bajan de uno ¿Aquí en la universidad? ¡Aquí en la universidad, chiqui! ¡Aquí en la universidad! Oye, no podemos esperar a que salgan de otro sitio, hermano Hermanito, hermanito, yo le estoy diciendo otra cosa Aquí en la universidad, aquí en la universidad ¿Sabes qué, María Paula? Es mejor que se calme y nos evitamos problemas, ¿sí? Está bien ¿Tiene algo para leer? Hay una revista, se me va al baño, ya vengo ¿Usted qué está haciendo? Mire, ¿usted no entiende? ¿No entiende? Necesito hacer una llamada, necesito salvarle la vida a dos personas ¿Y a quién va a llamar? Ay, Dios mío, mire, Blanca, yo le voy a contar todo No me importa si la embarra, pero le voy a contar todo María Paula, fresca, confíe en mí, le doy mi palabra, que no le digo nada a Ricardo Blanca Ricardo va a matar a Javier, su esposo, y a buscar a mi novio ¿Qué? Así como no, oye, y estoy en tanto de todo Mire, Ernesto, un ex novio que es narco, mandó a matar a Óscar y a Javier María Paula, ¿usted me jura que lo que me está diciendo es verdad? ¡Te lo juro! ¡Tírate vos algo, los van a matar! ¿Pero por qué no me dijo el día anoche? Pues, ¿por qué no tuve? ¿Por qué no tenía confianza en usted? Dios mío, mire, yo quería llamar a usted, que ustedes se contaran, pues eso No, toca llamar ya mismo a Javier en el celular Llamen María Paula, usted no se imagina lo que es capaz de Ricardo Crea que ya lo sé Ya entró ¿No es ese celular que está sojando? Ay Es el celular de Javier María Paula ¿Y ahora qué hacemos? Pues pisarnos ya mismo para la universidad Yo le presto algo de ropa y voy por mi bolsa y caminé El único detallito es que nos toca así por esa puerta echando bala, hermano Con lo valientes que no serán esos guachimanes Esos pirudos ni siquiera armas les deben dar Eso lo hay menos, hermano Espérame un ratico más ¿Se va a pillar a otro manch? Claro ¿Ese es? El pirudito de chaqueta de allí Yo diré, el pirudito no van a fallar No van a fallar Listo Listo, listo Bueno, vámonos, vámonos No, hoy tampoco vino ¿Cómo hacía? Ustedes no saben nada que ha dicho la mamá, nada Parece que ese mafio que era novio de ella se la llevó A lo mejor se fue de luna de miel a Grecia, a la India, en un crucero, en un yate Ay, Osquita, ¿y tú aquí preocupado por ella? ¿Crees? Claro, esa gente tiene mucha plata y con lo interesadita que es María Paula Chao, Osquita Chao ¿Y Oscar no tiene celular? No, tocaría llamarlo a la casa No, pues de nada nos sirve, mi hijita, vámonos ya mismo ¿Y la niña? No, yo la dejé ayer a donde mi mamá, camine Vamos Hola 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 ¿Qué bien, Oscar? Claro, no es así A lo mejor esta vieja tiene razón Esta vieja en el mar, en luna de miel con Ernesto Y uno aquí como un estúpido preocupándose por ella, ¿sí o no? ¿Qué tal? Es que si usted me hubiera dicho desde anoche mismo no estuviéramos en estas Pero es que usted no me dio la oportunidad Ay Dios mío, mejor acá que no pasa, cabrón ni nada ¿Por qué no salimos de una calle más transitada, sí? Pues yo no sé, va a tocar Camine Pero rápido ¿Qué tal? ¿Qué es mi hijo? ¿Cómo es mi hijo? ¿Cómo es mi hijo? ¿Cómo te va? ¿Bien bien o qué? No, pues parce, ahí están las dos bellezas esas Allí adelante les caemos o yo Pero toca sorprendernos ¿Sabes qué, parce? Yo lo veo más jovencito al chino turismo ¿Cuál? ¿Al alto? Sí, al tal Óscar ese hombre Ah bueno, listo Entonces yo lo doy al otro Al tal Javier Vamos por los chines, para que se queda uno por su lado, ¿no? Ajá, suerte Señor, ¿será que no puede ir un poquitico más rápido? Sí, donde me trae y usted me va a apagar el carro Sí, pero es que vamos a llegar tarde, hombre Ya, mejor cállese, Blanca María Paula, es que esto es de vida o muerte Tocará ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Contame Javier, tengo rabia, hermano Pero, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Porque el padre le dio por ir a la casa anoche, imagínese que... ¿Qué pasó? En cambio Hola Hola ¿Cómo están? ¿Están bravos? ¿Qué? Pues... Bien, estamos muy bien, estamos contentos, felices Y más cuando las vemos, ¡ay! Esa es la hecha más grande del mundo El camino Sí, 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 sí Ay, muchachos, es que les tenemos una invitación Una invitación muy charla para festejar lo de las notas ¿Qué les parece, ah? ¿Y eso a dónde? Pues, no sé, a escuchar música, pasar la red con el mamuguito Sí, qué sé yo ¿Sí? A ver, diga usted Ay, sí A ver, ¿y cuándo? A ver, mañana, mañana, mañana por la noche, ¿qué les parece, ah? Ay, vamos Ay, vamos Ay, no tiene nada que hacer Bueno, pues hasta así ¿Qué hay? Vamos, le os quitas ¿Sí? ¿Listo? Dios mío, vamos a los salones Pero yo le pago al señor Mire No, quédese con las vueltas, señor Vamos Ay, espere, María Paula Bueno, quédese con las vueltas, mire Nos reunimos en la carretería y nos ponemos de acuerdo para la obra y todo eso Sí, que no, sí, vayan, vayan Yo, mientras tanto, charlo unas cosas con el hospital y nosotros quedemos allá en un minuto ¿Listo? Bueno, les pido algo de tomar No, no, pues, son mis ¿Sí? Yo voy y pido un minuto, fiesta, vaya, vaya No, 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 no No nos queden mal Tranquila, mija ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, mire? No, Javier, si el padre Manolo llegó a llegar a la casa y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cagamos! ¡No lo maté! ¡Cacala! ¡Cacala! ¡No la tengo! ¡Esto es correr, yo te juro! ¡No te vomito! ¡No te vomito! ¡ Pik�! ¡George Santa, me encanta! ¡George Santa y nos damos justos! ¡George Santa, hija, ass權osa! ¡George Santa, no! ¡George Santa! ¡George Santa, hija! ¡George Santa, jaaaaaa! ¡George Santa, hija! ¡George Santa, jaaa!!! ¡George Santa, ya leave me ir! ¡George Santa! ¡Una ambulancia! ¡Por favor! ¡Por favor, una ambulancia! ¡Llamen a una ambulancia, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, una ambulancia! ¡Aquí está! ¡Llamen a una ambulancia! ¿Cómo se pasó? ¿Cómo se va a morir? No, no te puedes morir resistir. Aguanta, aguanta, papá, aguanta. Aguanta, aguanta que llegue la ambulancia, amigo. Aguantala. ¿Va bien? ¡Me voy a morir! ¡Va bien, por canisa, por canisa, papá! ¡Vos no te puedes morir! ¡Vos no te puedes morir así de mí! ¡No, Juan, tú! ¡Dios mío, pero ¿por qué os quitas? Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Por favor, llámen a una ambulancia! ¡Pero cómo pasó! ¡¿Cómo pasó?! ¡Lárganme y cállate! ¡Y déjenlo respirar, por favor! ¡Y llámen a una ambulancia, no me oyes! ¡Partí de saco! ¡Lámen, cámaras, cámaras, cámaras! ¡Quiero mi hermana! ¡Quiero a mi hermana, David! ¡Para, Paola! Yo te la llamo, yo te la llamo, pero ahora... ¡Susana! ¡No! ¡Para, Paola, no! ¡No, Paola! ¡No se me va! ¡No se me va! ¡No se me va! ¡Para, Paola, escúchame! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Es una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡No! ¡No! ¡Es una ambulancia! ¡No! ¡No te voy! ¡Para, Paola! ¡No! ¡No te voy a salir, no! ¡No te voy a salir! ¡Mira, Paola! ¡No te voy a salir! ¡No te voy a salir! ¡No! 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 ¡No, Oscar! ¡No me dejes! ¡No! ¡Oscar, Oscar! ¡Oscar! ¡Vocín, no! ¡Oscar! ¡Solencia! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡No! ¡Te dejo mi amor! ¡No! ¡Te dejo mi amor! 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 ¡Desistí, papá! ¡Desistí! ¡Oscar! ¡Aguantá, papá! ¡Aguantá, hijo! ¡Ya, ya, ya! ¡No sabe! ¿Será que puedo subirlo? ¡No, no, no! ¡No puedo subirlo! ¡Venga, Javier! ¡Ay! ¡Quítame, hijo! ¡Aguantá! ¡No te lo lleves! ¡Por favor, no te lo lleves! ¡Está perdiendo bastante sangre! A averiguemos en la célula qué tipo de sangre tiene. ¡Ya tengo las células, señor! ¡A positivo! ¡Pedro, llame, por favor, y pida tres litros de sangre A positivo! ¡Que los tengan listos, por favor! ¡Contrólame los signos! ¡Aguantá, no te lo lleves! ¡Aguantá! ¡Aguantá, que me vaya a caer! ¡Aguantá! ¡Aguantá, no te lo lleves! ¡Ay, Dios mío! ¡Aguantá, no le vaya a pasar nada! ¡Que nos vaya a morir! Escuchame, Blanquita. Espérate un momentico. Vos no me has explicado a mí qué haces aquí con María Paula. ¿Qué es lo que está pasando, ah? ¡¿Qué haces aquí con María Paula?! ¡Contame qué es lo que está pasando?! Es que si yo le digo, usted me mata ¿Sabes una cosa, Blanca? Como están las cosas en este momento entre nosotros De la una o de la otra forma, yo te voy a matar Así que contame, contame, ¿qué es lo que está pasando? Es que Ricardo llegó anoche con María Paula a la casa Ricardo, con María Paula Yo no sé, él me pidió el favor de que se la escondiera ¿A qué hora fue eso? Antes de que usted llegara ¿Y vos la escondiste? Sí O sea que el tipo que yo vi saliendo de mi casa ¡Era el piro ese, el Ricardo Castro! ¡Contame, sí! Sí Y qué actriz ¡Qué maravillosa actriz eres vos! ¡Qué fantástica! Y hasta te pusiste brava cuando te lo pregunté por segunda vez, ¿cierto? Ay, Javier, perdóneme, sí ¿Qué pasó después? Contame, ¿qué pasó después? Pues cuando usted llegó Yo escondí a María Paula en el patio Y ahí pasó toda la noche ¿Por qué eso ya has contado? Tenía miedo Tenías miedo Tenías miedo ¡Sí, ahora no tienes miedo! ¡Ahora no tienes miedo! Ay, ay, perdóneme Estás tan asquerosa Ay, nomás terminaba de contar Contame, ¿por qué están aquí en la universidad? ¿Por qué llegaron justo en el momento del atentado? ¡Contame! ¿Por qué? Es que María Paula escuchó cuando Ricardo estaba contratando a dos sicarios para que que no nos mataran a ustedes O sea, ¿qué? El que me mandó a matar a mí fue el pirobo ese del Richard ¿Por qué? Y vos sabías que el Richard iba a ir, ¿sí o qué? Por eso fue que vos te pusiste bien linda Por eso fue que vos te arreglaste Porque sabías que la percanta esa del Richard iba a ir ¿Sí o qué? Claro Y la percanta me manda a matar Y ella fresca Tranquila, como si nada hubiera pasado Pero es que Ricardo está siguiendo órdenes de De un novio mafioso que tiene María Paula Se llama Ernesto Pero ¿sabes qué? Ese par de percantas Percantas asquerosas Me van a conocer Porque te lo juro por Dios Y por mi santa madre Que ahora sí la guerra va a ser a muerte Ahora sí Cálmese Cálmate Que me va a asustar mi mamá Pero ya a mí que me calme Subite Altona Subite ¿Cómo así que solo se bajaron a uno? Dañero, usted no nos cantó la vuelta como era hermano Uno de esos manes estaba armado La perra Ahora yo que le voy a decir a Ernesto Pero es que ese viejo Richard Mira, esa vuelta la podemos hacer después Sí, claro La podemos hacer en dos semanas Cuando el piro este me vuelva a dar papaya Mientras tanto Ernesto me va a fusilar a mí ¿Cuál de los dos manes ya bajaron? Algo La más alta, Alta Losca Alta Seguía Justo al que no se tenían que bajar Al otro le hicieron algo No sabemos, hermano Que he herido Lo que sabemos es que nos salió a bala, hermano ¿Y ustedes por qué no le respondieron? Hermano, porque se nos acabaron las balas Se nos acabaron las balas, loco Sí, yo se nos acabaron las balas Usted dijo que esos tipos estaban desarmados Y ahí hacemos una balacera a la berraca Estamos sin balas Se les acabaron las balas a las señoritas Ay ¿Qué no fue esto? Qué chingado No, no, no Mis señores se me acabaron las balas No, 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 no No te vayas. Madre Paula Él lo metió en la cirugía, Javier ¿Pero está vivo? Sí, pero me dedicó a la ambulancia y dijo que ni iba a resistir No, un momentico, ustedes las dos ahora sí me van a explicar por qué no me lo dijeron antes Javier, ya le dije, yo me enteré esta mañana y enseguida corrí a tratar de evitarlo, hombre Yo sí lo sabía, pero es que Ricardo me estaba amenazando por matar a mi mamá Claro, claro, yo estaba ahí y no podían salir y decirme, oiga señor, lo van a matar, no vaya a la universidad ¡Es que tenía miedo! ¿Usted qué cree? Que yo me encuentro entre la espada y la pared Nada, por un lado está mi mamá y por el otro lado, Oscar Dame una cosa Ustedes las dos son las culpables Javier, no sea injusto Pablo, aquí soy yo, nadie más Explícame, vos qué estabas haciendo con Ricardo, ¿ah? Es una historia larga, Javier Pues empeza a contarla, mamita Empeza a contarla porque yo necesito encontrarlo a él antes de que él me encuentre a mí Ernesto y sus amigos fueron los que mataron a ponerla abajo en el periódico La puso Richard ¿Sí? ¿Y qué pasó después? Ernesto fue a recogerme a mi casa y después me dijo que como yo sabía mucho me iba a secuestrar Ahí fue cuando apareció Ricardo y me salvó de él y me dijo que tenía que estar callada ¿Qué? Con la condición de que guarda la silencio Ya Y Ricardo ¿Sabe que ustedes trataron de evitar el atentado? ¿Sí? No, él no sabe, no sabe Listo Entonces ustedes las dos me van a llevar a él ¿Listo? ¿Cómo? ¿Al que me va a volver por vos? Sí ¿Sí? Listo Entonces vamos a hacer lo siguiente Apenas él llegue por vos Vos Me vas a timbrar a mí al celular Me vas a llamar y me vas a decir dónde está, cómo está, con quién está, hasta lo que está comiendo ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Daniel Daniel, ¿cómo le va? ¿Qué más, Daniel? ¿Vino a ver el director? No, no, no No, Daniel ¿Vos te acordás del amigo mío con el que fuimos a hablarte allá al periódico? Sí, claro, Oscar, ¿no? Sí, sí Es que lo balearon ¿Cómo así? Pues sí Pues sí como Como lo oye En este momento está en cirugía Está luchando contra la muerte Dios mío ¿Qué es esto? Le pegaron dos tiros Uno en la pierna y otro en la espalda Está grave ¿Y quién fue? Pues Ernesto Uno de los mafiosos esos Javier ¿Usted por qué sabe todo esto? Pues Porque Yo tengo un destino muy poderoso Es más Hasta sé quién contrató los sicarios ¿Quién? Ricardo Castro El tipo del que le hablamos el otro día allá Eso Javier Todo esto que me está diciendo usted está confirmado Sí, claro Y es más Ricardo Castro Fue el que colocó la bomba al periódico Contratado por el nuevo cartel que vos denunciaste Dios mío, Javier ¿Usted se está dando cuenta de la gravedad de lo que me está diciendo? Sí Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Nada ¿Pero cómo así que nada, Javier? No, nada Pero tenemos un testigo Llevémoslo a la fiscalía para que procesen a estos tipos Pues No Yo por lo menos Voy a esperar un toque Si mi amigo se salva Pues yo te cuento a vos quién es el testigo Y si no se salva Pues no habrá necesidad de fiscalía ni de nada Porque yo arreglo esto a mi manera ¿Entonces qué, Richard? ¿Cómo te fue? Regular, gracias ¿Cómo así que regular? ¿Ahora qué pasó? Solo nos pudimos bajar a uno de los tipos Ay, Richard, esta noticia no le va a gustar ni 5 Ernesto Pues de mala se vino, no se pudo más ¿Y los otros manes? ¿Los del retrato al lado qué? Después de que hicimos la vuelta yo me encargué de ellos No me preocupen ¿De todos? De todos Bueno De cuatro le diste de baja tres, no está tan mal, ¿no? Pero si le digo una cosa, Mirín Dígale a Ernesto Que por favor no se vaya a poner de reprochero Que no me la vaya a montar Porque esta vez sí se la voy bajando de una joyera Mira, Richard, te voy a decir una vaina De Ernesto me encargo yo Yo le digo lo que está pasando No No, yo se lo quiero decir personalmente Pues no se va a poder, papá Porque Ernesto tuvo que cambiar de escondite La peladita esa, la tal María Paula, se escapó Y nos tocó salir corriendo para otra parte ¿Ya nos está quedando en la cabaña? No, ya no ¿Y para dónde cogió? Hay cosas que mejor no se pregunta, Richard Eso no te lo puedo decir Pues se supone que somos una organización, ¿no? Pero no podemos saberlo todo Voy al baño Oye, oye Por ahí te estuvo llamando un man ¿Quién? No sé, un tal Carro Loco Carro Loco Fue un piruvito que me ayudó en la cárcel Acá no veme dónde lo puedo encontrar Porque necesito gente Javier A mí no me parece correcto que deba tomar la justicia en sus manos Ah, no, es que a mí tampoco me parece correcto lo que ellos hacen Precisamente por eso estamos nosotros de este lado Porque no somos iguales a ellos No Es que si Oscar se muere La cosa es a otro precio Porque yo cruzo el río Me igualo a ellos mientras vemos quién es quién Si gano Pues me regreso Si pierdo, pues éxitos Me quedo Javier, hagamos una cosa, ¿sí? Yo voy a mostrarle el periódico al director Y hablamos ahora más tarde, ¿le parece? Listo Mientras tanto hago unas llamadas que tengo por hacer Es que ni siquiera he sido capaz de avisar en la casa de Oscar Perfecto Ahora vamos a estar Estén bien Voy a hacer unas llamadas y ya vuelvo Pobre osquitar ¿Se nota quién da más tragada, María Paula? Apenas le dije que lo había llamado se puso todo nervioso Uy, sí, él la quiere mucho Pero, ay, pero yo no quiero que sigan juntos Yo prefiero tirarme de un tobogán con puntillas A estar con la novia de un traqueto Mateo, usted y sus chistes, ¿no? Ay, ya no puedo decir nada Uy, no, pero siempre se fue muy bravito por lo del arma, ¿no? Ay, debe ser, eh Siempre que se pone bravo conmigo me llama para disculparme Eso va a hablar de mamita ¿Aló? Aló, Susanita Sí, ¿con ella? ¿Con quién? Yo, Susanita, ¿cómo estás? ¿Con Javi? Ay, bien, Javi, ¿a quién necesita? Porque Oscar ya se fue a la universidad No, 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 Susanita Yo, pues, te necesito esa voz ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh, Susanita A ver, mamita, lo que sucede es que Bueno, tenés que ser fuerte, sí Porque Lo que tengo que decirte es una muy mala noticia, ¿no? Ay, Javi, no me vaya a decir que le pasó algo a Oscar Pues sí, Susanita Mira, lo que pasa es que Esta mañana en la universidad sufrimos un atentado Y Pues Pues Oscar está herido ¿Qué pasó? Oscar, no ¿Aló, Javi? ¿Qué hubo? Mateito, Mateito, mijo Lo que sucede es que Le dieron a Oscar Papá, le dieron a Oscar Y estoy aquí en la clínica con él No, perro, ¿cómo así, ñerito? No, no me diga eso ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuente Pues no vayas a decir nada Pero es que Mira Tiene un tiro Tiene un tiro en la espalda Y De pronto se nos va, mijo De pronto es quitarse, nos va Ah, no, perro No, no, el viejo Oscar No, ñero, ¿cómo así? Mira, yo estoy aquí en la clínica Esperando a que él salga de cirugía Porque no se vienen rápido para acá, ¿sí? Listo, todo bien, perrito Todo bien, chao Mateo, ¿se va a morir? No, ñerita, está grave Pero Pero no, tenemos que irnos rápido Fresca ¿Por qué no mienten? No le estoy mintiendo Fresca Relájese, mamita Fresca Vámonos más bien Mamita, tranquila, tranquila ¿Sí? ¿Por qué no quería Que le quitáramos el arma? Tranquila, mamita Ya, vámonos Vaya parando un taxi, ñerita Todo bien, vaya Oscar No, hombre, no me diga eso Sí, mi coronel Recibió dos impactos de aval Y se encuentra en cirugía en la clínica Malditas No puedo creerlo Mi coronel Y con base en algunos testimonios De algunos estudiantes Que observaron el atentado Elaboramos los retratos hablados De los tres hombres Que participaron en el hecho Hay que hablar con el alcalde Para ofrecer una buena recompensa Mi coronel Ya no es necesario ¿Por qué? Porque los mismos hombres Aparecieron muertos En un garaje en el barrio Caramba, entonces esto Esto no es ninguna venganza personal No, mi coronel Yo creo que se trata De algo bien grande Consígame una patrulla Voy para la clínica Yo voy a hacer Allá va Padre Manolo Aló, coronel ¿Cómo le va? Va al padre Le tengo una noticia terrible ¿Qué pasó? Le hicieron un atentado a Oscar Dios mío Sí, padre Yo ya salgo para la clínica Desde allá le llamo No No Oscar no, señor Oscar no, señor Dios, Oscar no ¿Por qué Oscar, señor? Oscar no Oscar no Oscar no Oscar no Porque soy la única Que me comprendía Definitivamente Ay ¿Qué les dijo? Sí La pobre Susanita Casi se muere Claro Oscar es el único familiar Que le queda Pobre Susana Sí, es cierto Pobrecita Dios mío Javier ¿Por qué no me delato Con el periodista? ¿Por qué no? Bueno O todavía no Es que lo que dije Es en serio Si Oscar se muere Vendo todo Dejó todo Dejó todo Incluso hasta la universidad Para irme a la guerra Contra estos tipos Es más Te doy una cosa En eso Vos Eres mi pieza fundamental Vamos a eso Ustedes son unos héroes, Daniel Diles a todos allá Por favor Que son unos héroes Y que yo los mando Felicitar de todo corazón Claro que sí Yo les doy tu razón Oye Aquí anuncias Una serie de reportajes Desde la próxima semana Con pandilleros De Ciudad Bolívar Sí, señor ¿Y eso? Pues que encontré A dos muchachos Que conocen De nuevo cartel Y quieren hablar Por Dios Eso sería Una bomba periodística Justo la que necesitamos Para sacar adelante El periódico Pues sí Pero no se va a poder ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues que a uno De los muchachos Con los que hablé Lo avaliaron esta mañana Y en estos momentos Se debate entre la vida Y la muerte Dios Señor Dios Y muy joven el muchacho 18 años No, no El que hizo eso Es un miserable Daniel Pues su compañera Me asegura Que fue Ernesto El que ordenó el atentado Y que tiene un testigo Clave para la investigación ¿Ernesto? Ese no es uno De los tres tipos Que tú denunciaste Sí, sí, claro ¿Y el testigo Dónde está? Pues me dijo Que iba a esperar El resultado de la operación Si el muchacho se salva Me cuenta todo Y me entrega pruebas Contra el cartel Pero si el muchacho muere No nos va a decir nada Va a tomar la justicia En sus propias manos Eso es de película Fíjate Uno cree que eso No sucede En la vida real Y mira Ay, ¿dónde está mi hermano? Ay, mamita Los han operado Ay, no se va a morir, ¿cierto? No, Susanita Cofiando un dios No, mamita ¿Y qué perro? ¿Cómo fue? Pues estábamos bajando Las escaleras de la U Dos tipos se nos acercaron Por la espalda Y nos cogieron una quemarropa Y tenga, y tenga, y tenga Pues se alcanza A sacarle el revólver Y nos quitarnó Y le dieron, mira A ver, respóndame esto Muy sinceramente Si Oscar hubiera llevado el alma ¿Se hubiera salvado? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Porque, pues, los tipos Se veían que eran primíparos Yo apenas saqué al fierro Salió corriendo como loca Ay, Oscar Sí tenía razón Dios mío Perdóname Ustedes me quieren explicar Una cosa ¿Ustedes? ¿Por qué? ¿Ustedes sabían Que Oscar no tenía alarma ¿O qué? Sí, perrito Lo que pasa es que El padre Manolo Se la quitó anoche, ñero ¿Cómo así? Pues es que se la quitó A la fuerza Porque dijo Que nunca le va a necesitar ¿Pero cómo? ¿Es que acaso Oscar no le dijo a ustedes Que estábamos amenazados Desde hacía días, ¿o qué? Sí, sí, nos dijo Pero no quisimos creerle El padre sí llevó el arma Dios mío, ¿por qué? Dios mío Dios mío ¿Por qué me viniste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Susanita Oscar te ha preguntado Mucho, mamita Venga, Susanita Oscar le dijo Hechos son las cosas ¡Ay, suélteme, María Paula! No soy la culpable De esto, María Paula Sé por qué no le dijo a Oscar Que era novia de ese tipo ¿Dónde carajos? ¿Dónde se habrá metido Estas piroas, hombre? Javier ¿Qué fue lo que pasó, hombre? No, pues, coronel Que nos hicieron un atentado Nos dispararon Y nos quitaron Está herido No, pues ¿Y cómo está? Pues no, no No se sabe nada Porque no han dicho nada Al coronel A ver Susanita Ay, mi amor Ay, joder No, donel Yo no quiero que Oscar se muera No, no se va a morir, mamita Es el único que yo tengo en este mundo Sí, tengamos fe Ay, no le va a pasar nada No me gustó para nada Como no pudimos controlar la hemorragia a tiempo Doctor, estamos haciendo todo lo que tenemos a nuestro alcance No podemos hacer nada más ¿Te cuento? Estoy muy pesimista Yo también, doctor Prepárenlo Para recuperación Digan los familiares que en 10 minutos estoy con ellos Bueno, doctor Uy, qué amor Uy, ya pensé que me iban a ir, hermano ¿No es qué? Es que el carro lo quito ¿Ah? ¿Alguien? ¿Qué, mi hijo? ¿Cuándo salió? No, pues salí ayer, pero lo estuve llamando todo el día y su merced lindo no apareció ¿Dónde estaba? Ah, no, es que estaba volteando por ahí ¿Qué, papá? ¿Y cómo salió? ¿Por el muro o por la puerta? Claro, bueno, ¿cómo se le ocurre? Pues claro que por la puerta, ¿se acuerda del patria de la patria ese? Que el... Ah, ya El politicucho ese que nos estaba ayudando en la carrera El hombrecito, el hombrecito salió de alta, ¿sí o no? Entonces me dijo, no, fresco, carro loco que yo le ayudo a salir y para que me cuide Entonces el hombrecito a los días me sacó y aquí estoy, papacito, ¿qué hay que hacer? Pues perrito, trabajo es lo que le tengo, papá A mí no le voy contando el camino No, no, abuelita, allá vengo Ah, claro, de una Uy, mono, violento, sí, uno, otra vez Como Batman y Robin ¿Y usted con quién vive, perrito ahí? No, yo iba ahí con mi abuelita, eso está que salta a la dicha ¿Y eso qué es coja? Violento, sí, uno Entonces ahí son corasí, así de cabello Y esto, monito, entonces, ¿para dónde es que vamos? Vamos a ir a una casa y necesito que se baje y pregunte por unas viejas que necesito, bueno Y esto, monopalas, que sea No, Javier, yo no voy a dejar a Oscar solo Contradigan, por favor, si Ricardo Castro dijo que iba esta noche, esa gurupia va esta noche Pues él dijo que iba a ir esta noche, pero yo no me voy a ir con ese matón Te va a tocar, mamita, te va a tocar, porque desde hoy en adelante vos eres el enlace entre Richard y yo De vos, te va a irme que te va a quitar esa lacra a la sociedad Sí, papá, es mejor que nos vayamos porque Ricardo dijo que no demoraba en llegar Y Oscar, ¿ah? ¿Dónde me llega a preguntar qué? Ah, no, así no estés Si eso llegara a suceder, eso sería algo fabuloso, mija Bueno, está bien, pero me tiné al tanto de todo Yo de todo lo que pase Listo, no te preocupes, yo te llamo Hola, ¿esa no es María Paula, la hija de doña Amalia? Sí, ñerito, ¿por qué? Hola, mamá estuvo ayer en la estación reportándola como perdida Es que está bien perdida De todos modos, tienes que... Pásalo, pásalo Familiares de Oscar Cárdenas Sí, doctor, somos nosotros Doctor, ¿cómo está él? Les voy a hablar con la verdad El paciente está muy mal Perdió un pulmón y la bala afectó la médula espinal Sinceramente, si el muchacho se recupera Creo que queda con muchos problemas de locomoción ¿Pero está consciente, doctor? No, desde que llegó está en estado de coma Y yo creo que debemos estar preparados para lo peor Dios mío, María, yo le pregúntele si lo podemos ver ahorita Doctor, ¿será que ahorita podemos entrar a verlo? En el momento está en recuperación Pero yo creo que en un par de horas puedo dar autorización para que lo visite Máximo tres personas Gracias, doctor, muy amable Me disculpan la crudeza Pero no me gusta llenar de falsas expectativas a los familiares Todo bien, ñerito Les pido un permiso Así es mejor Doctor, muchas gracias Listo, aquí es Listo, mono, venga, ¿y qué tengo que decir? Vaya, pregunte por Blanquita Y dígale que yo la estaba esperando aquí en la esquina Listo, listo Venga, ¿y si no sale, entonces? Si no sale Es porque debe estar en la clínica con el chicharrón del Oscar O porque Javier está herido En ese caso debería estar María Paula Mejor dicho, vaya y pregunta Si sale María Paula, dígale que la estoy esperando aquí en la esquina también Listo, ya Venga, ¿y si sale el tal este? ¿Cómo se llama? Este man, Javier Hágase el equivocado, el que está preguntando por otra persona o algo O sea, mejor dicho, me hago el loco, ¿sí o no? Para lo difícil, ¿sí o no? Está bien, pues Venga, mono Ahí no hay perros, sino yo si salgo al trote Hágale carro loco, hombre Venga, miren los monos Sí, sí Sí, yo no Oh no Lucas, yo no hay nadie Espere Un eleñero que se me van a lanzar esos pinos ¿Qué es lo que abramos, hermana? ¿Pero qué le decimos? Ay, yo no sé, hagamos de cuenta que todavía no sabemos nada, ¿sí? Ay, Dios mío, qué susto, ese tipo es un asesino Ay, María Paula, yo no me aguanto más esta presión, yo voy a abrir No, y si me lleva Pues yo no dejo que se la lleve, le voy a decir que estamos bien acá y que la deje otros días ¿Sí? Bueno, está bien Sí, a la orden Buenas ¿Qué es Blanquita? No, usted es como morenita, ¿sí o no? No, usted se llama la señora Blanca, por ejemplo Sí, yo soy Blanca Ah, no, es que ahí está el mono esperando en la lasquera, mejor dicho, Ricardo, que sí puede entrar Sí, dígale que entra, pero que no se puede demorar Ah, no, listo, yo ya se lo chuteo de una ¿Qué hubo, Javier? ¿Qué pasó? Lo peor ¿Murió? No Me ha muerto Pero el médico dice que si no muere queda inválido Sí, señor Javier, usted tiene que presentarme a ese testigo Es la única posibilidad que tenemos de meter a esa gente en la cárcel Yo tengo pruebas, pero son muy frágiles Con un testigo todo cambia Pues Qué pena con usted, señor periodista Pero eso Por el momento no se va a poder Entonces prométame una cosa, Javier Prométame lo que va a hacer, señor Usted no se imagina Donde ese pelado muera Lo que puede llegar a pasar Oscar Oscar Cárdenas Era uno de los pocos muchachos del barrio Que nunca Se metió en cuentos raros Ni en vicios Ni en vueltas raras Él Nunca probó el vicio Siempre se interesó por el estudio Y eso Que al papá Se lo mataron en la puerta de la casa Javier Es un ejemplo de vida Sí Todo un ejemplo de vida Usted No sabe lo que puede llegar a pasar Donde él muera Decenas de pandilleros Vamos a salir a la calle A vengar su muerte Esto Será una guerra por el honor Esto será una guerra contra la persona Que más daño nos ha causado a todos Ricardo Castro Ricardo Castro Me encanta asquerosa Es que usted no sabe Hasta dónde puede llegar La maldad de ese monstruo Sí Monstruo es la palabra precisa Para esa persona ¿Quién pudo haber creado Una criatura tan asesina como esa? Pájalo Pst Pues Señor periodista Para que vaya sabiendo Cómo son las cosas A ese monstruo Lo creé yo ¿Y se puede saber por qué se demoró tanto en abrir? Pues porque al tipo ese que golpeó yo no lo conozco Mira Blanquita No se vaya a poner a hacer jugadas raras conmigo Pero oye Si va a empezar con sus amenazas mejor vayas ¿Dónde está María Paula? No está por allá escondida Me hace el favor va y me la llama Llama Javier Jaramillo Siquiera llegó, ¿no? ¿Qué estaba muy aburridita? Pues me tocó Pues me tocó dormir en el patio toda la noche Pues Preferible que dormir amarrada de las manos toda la noche, ¿no? Pues viéndolo por ese lado, sí ¿Y ya se van? ¿Y por qué tanta echadera Blanquita? Pues porque me da miedo que llegue Javier y se encuentren aquí con usted Usted ya sabe por qué ¿Ya ha sabido algo de Javier hoy? No, salió esta mañana y no ha vuelto Ya Oiga Blanquita Yo le iba a pedir el favor si me deja quedar a María Paula otra noche Es que no he terminado de hacer unas vuelticas Ricardo, yo no sé Es que si llega Javier, ¿qué le digo? Si es por Javier, no se preocupe que él de pronto no llega esta noche Ah, sí ¿Y usted por qué sabe? Cosas de hombres Bueno, yo me voy Entonces ya sabe, ¿no? Mañana vengo sin falta por usted Eso espero porque mi mamá debe estar muy preocupada Pues por eso no se preocupe Porque yo ya me conseguí un mansito que nos pase los mandados Y vamos a pasar por su casa a decirle a su mamá que está bien Gracias, Ricardo Anótame la dirección por ahí ¿Y a usted qué le pasa? Nada Entonces hablamos, ¿no? Dios mío, padre Manolo, ¿qué le pasó? Padre, padre Manolo Mate a Oscar, lo mate Señora, llame una ambulancia rápido Central, central Tenemos un 9-7 acá Padre, usted no mató a nadie, padre Usted hizo lo que tenía que hacer, padre Padre Bueno, carro loquito Todavía nos quedan dos vueltas por hacer Vamos a ir a la clínica Y usted me pregunta si Oscar Cárdenas y Javier Jaramillo ¿Se murieron o se murieron? Le pregunto a la recepcionista, ¿vale? Listo, listo Bueno, después nos vamos a la casa de la vieja que yo tengo guardada Le decimos a la mamá que su vieja está bien para que deje de buscarla, ¿bueno? Listo, ya ve Bueno, entonces arranquemos para la clínica Vale Marjorie, yo no voy a resistir esto Hermanito Señorita ¿Por qué no le habla? De pronto la oye Oscar Soy yo su hermana, Oscar ¿Qué está pasando? ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Oscar! Dios mío, se está muriendo ¡Oscar, no se muera! ¡Oscar, no, no se muera! ¡No me muera! ¿Qué ocurrió esto? Lo siento mucho Está muy ¡No, Oscar no! ¡No, Oscar no! ¡No! ¡Oscar no!